Hola a todos, en este video les voy a enseñar a como cuidar un Poodle Mini Toy de un mes de nacido Bueno, este es mi Poodle Mini Toy, tengo dos días con él y bueno Lo primero que vamos a necesitar es un lugar bien empurrucadito para él Ya yo que le tengo su camita y es aquí Bueno, esta es la camita de él y voy a acostar Es la camita de él, él duerma ahí y bueno, también tengo su sabana pero ahorita mismo está lavándose y no le he puesto la sabanita Aunque ustedes lo vean muy peluditos, no necesitan las sabanas porque son bebés Y ellos están recién despegados a su mamá y necesitan el calientito Bueno, como ven ahorita mismo yo solamente le doy leche con pedigrí y pedigrí se le machuca En Panamá venden un Purina Do Show, ese es el que se les recomienda Para ellos, bueno Son muy delicaditos Y bueno, espero que les hayan gustado, amigos de Youtube Un corto tutorial, chao